La Panamericana Esa es la carretera que abrirá una nueva era de idea continental, gran obra monumental. Esa es la carretera que abrirá una nueva era de idea continental. La Panamericana unirá nuestro continente, y las naciones hermanas aunarán así su presión. Y como el agua en la fuente correrán nuestras veas, y los campos y la aldea se verán como flores. Y los campos y la aldea se verán como flores. Sembremos la economía, sembremos la mis señores, por si acaso cualquier día nos vengan como estos dolores. Sembremos la economía, sembremos la mis señores, por si acaso cualquier día nos vengan como estos dolores. La Panamericana unirá nuestro continente, y las naciones hermanas aunarán así su presión. Y como el agua en la fuente correrán nuestras veas, y los campos y la aldea se verán como flores. Mi patria, la liberal, envía saludaciones a todas las naciones del consorcio universal. Mi patria, la liberal, envía saludaciones a todas las naciones del consorcio universal. La Panamericana unirá nuestro continente, y las naciones hermanas aunarán así su presión. Y como el agua en la fuente correrán nuestras veas, y los campos y la aldea se verán como flores. Y los campos y la aldea se verán como flores.